Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial que se está generando desde la ciudad de Uruapan, este 21 de octubre, 149 aniversario del sacrificio de los mártires de Uruapan. El evento se llevó a cabo en el centro de la ciudad, estuvimos acompañados de mucha gente, muchos que fueron por el interés y otros pues que los invitaron a ir para no decir que los acarrearon, ¿verdad? En fin, una situación que lo que se debe de destacar es el compromiso y lo que significa el sacrificio de estos cinco militares comprometidos con el ideario, el ideal libertario de Benito Juárez García, liberales que fueron sacrificados por la carnicería desatada por el entonces emperador Maximiliano de Amsburgo. Le preguntamos a algunos de los asistentes, a diputados locales, en primer lugar Marco Trejo, ¿qué opinan de este evento y qué tan importante es recordar a los... Bueno, en primer lugar yo creo que es un evento que no debemos olvidar los uruapenses, en segundo lugar esto nos trae que tenemos que hacer conciencia, tenemos que mejorar día con día dentro de la ciudad de Uruapan. El ejemplo de los mártires de Uruapan es un ejemplo que nosotros, no nada más los funcionarios públicos debemos de tomar en cuenta sino también los ciudadanos en general. Me da mucho gusto que sigamos rindiendo este homenaje todos los 21 de octubre y bueno, espero que esto no se pierda, al contrario que se fortalezca y a pesar de todas las situaciones que hemos vivido en el estado de Michoacán, bueno, tener este tipo de eventos pues nos fortalece intelectual y moralmente hablando. ¿Importante la presencia del gobernador en este evento? Claro que sí, respalda mucho el hecho de que el gobernador Cara esté presente como el senador Chón Orihuela, que esté presente Alfonso Martínez, el presidente del Congreso del Estado de Michoacán y bueno, no me vas a decir que nos vamos contentos por la presencia que hoy se tuvo y bueno, vamos a seguir. Sergio Benítez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso Local, también nos responde la misma pregunta Sergio Benítez, al igual que Marco Trejo Pureco, él es oriundo de Uruapan. Sergio Benítez por Acción Nacional, Marco Trejo por el PRI, pero ¿qué dice el coordinador de los diputados panistas? Bueno, yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es más clara la necesidad del amor por la patria, desafortunadamente hemos visto que valores como la lealtad, la honestidad, la entrega se han venido perdiendo en muchas ocasiones y sí, esta celebración del aniversario luctuoso de los martes de Uruapan debe ser considerado como un llamado a esa lealtad a la patria a la que todos pertenecemos. ¿Qué tan importante sigue siendo esta fiesta para Uruapan? Bueno, la verdad es que es el principal evento cívico, político en el municipio, la presencia de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial destacan la importancia que tiene esta celebración para el municipio. Mensajes de texto que me puede enviar desde su teléfono celular, por favor al número 44-31-11-76-53.